Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Aquí estamos. Gracias por acompañarnos. Hoy es sábado 20 de abril de 2024. Sábado 20 de abril del año 2024. Estamos en la Radio Nacional de Colombia para presentar Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. Cuatro datos importantes para destacar a esta hora. Un 20 de abril de 1889, nació en Austria Adolfo Hitler, canciller y líder alemán entre 1933 y 1945. En 1923 nació el músico estadounidense Tito Puente, el rey del timbal. En 1960 nació Miguel Díaz Canel, el actual presidente de Cuba desde el año 2018. Y un 20 de abril de 1993 nos dejó el gran Mario Moreno Cantinflas. Había nacido en 1911 y murió en 1993. Un actor cómico, un personaje importante de Latinoamérica y del mundo, Mario Moreno Cantinflas. Señoras y señores, bienvenidos. Aquí arrancamos. Vamos a presentar inmediatamente las noticias, los hechos en materia legislativa que sucedieron durante esta semana en el Congreso de Colombia, específicamente en el Senado de la República. El presidente de la corporación es Iván Name Vásquez. Jefe de Información y Prensa, Robinson Castillo Charris. Aquí estamos con Rodrigo Meléndez, Alexander Arisa, Enrique Castañeda, Geraldín Ávila, Marlon Yepes, Diana Morales, Hernando León Banegas y José Alfredo Fruto, quienes les brindamos la más cordial bienvenida. Aquí están las noticias. El presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, habló sobre la importancia de ahorrar agua y energía y por eso tomó una decisión en el Congreso de la República. Amplía la información, Alexander Arisa. Con preocupación, la mesa directiva del Senado, en cabeza de su presidente, el senador Iván Leonidas Name, decidieron llevar a cabo una jornada en la que se corte el fluido del agua por un término de tres horas en la corporación. Esto con el fin de contribuir ante los posibles racionamientos de agua y energía que afectaron no solo a la capital del país, sino al territorio nacional, en caso de que la temporada invernal no inicie prontamente. El presidente del Congreso, Iván Name, manifestó. Teniendo en cuenta la situación de los embalses que surten los servicios de acueducto de Bogotá y la posible afectación del fluido eléctrico en la capital y en general en el país, impartimos la instrucción a la señora directora administrativa del Senado de la República para que suspenda el fluido eléctrico y cierre el registro del agua en los recintos administrados por el Senado del Capitolio Nacional por término de tres horas diarias que habrá de escoger y decidir la dirección administrativa. Esta es una situación que nos toca a todos y todas. Tenemos el deber de tomar las medidas necesarias para ayudar a resolverla. La dirección administrativa comunicará a las oficinas de los senadores y senadoras sobre esta medida, al igual que a todas las demás dependencias. Recordemos que el fenómeno del niño se ha extendido en el país más del tiempo contemplado por los expertos y esto a su vez ha ocasionado el bajo nivel de los embalses, páramos y reservas naturales de agua. Se espera que con estas medidas, tanto los dirigentes como el Congreso de la República contribuyan en el bienestar de los colombianos. Alexander Ariza, Voces del Senado. Se llevó a cabo una audiencia en la ciudad de Valledupar relacionada con la violencia contra la mujer en los territorios. Allí estuvo el periodista Enrique Castañeda y habló con la senadora Imelda Daza. Pepe, compañeros oyentes, muy buenos días. El pasado 12 de abril en la ciudad de Valledupar se llevó a cabo una audiencia pública sobre la violencia contra la mujer en el departamento del Cesar. El Congreso y organizaciones sociales asistieron a esta audiencia citada por la senadora del Partido Comunes, Imelda Daza Cotes, quien al respecto nos dijo lo siguiente. La participación fue muchísima, abundante, el lleno total aquí en la biblioteca departamental con gente de pie inclusive. Muchísimos ciudadanos deseosos de participar, de intervenir, de aportar la institucionalidad toda. Hizo presencia, expuso sus puntos de vista, se comprometió a dar un cambio y un rumbo distinto al manejo de la problemática de la violencia contra la mujer. En la misma audiencia, Clara Inés Valdés, asesora del despacho de la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, habló y dio a conocer la plataforma Salvia y explicó que esta es una herramienta única en el país que hará seguimiento a la violencia basada en género y que a partir del próximo 1 de septiembre cubrirá el 100% del departamento del Cesar. Salvia está amparada por el artículo 343 del Plan Nacional de Desarrollo y es el Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitorio de Violencia Basada en Género en Colombia, que busca prevenir el feminicidio y eliminar la violencia basada en género. La gran conclusión de esta audiencia fue la creación de una mesa técnica interinstitucional con participación de todas las organizaciones sociales de mujeres e instituciones gubernamentales. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Siguen aumentando los casos de violencia, no se detienen, no se frena, no cesa la violencia en el departamento del Cauca, esto en el Pacífico del país. Hablamos con la senadora Paloma Valencia, el informe con Diana Morales. Buenos días para todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora. Así es, Pepe, hay gran preocupación en los territorios del Cauca a causa del aumento de la delincuencia y las consecuencias nefastas que esto trae para los habitantes de este departamento. Estuvimos hablando con la senadora Paloma Valencia frente a esta importante situación y esto fue lo que nos contó. La preocupación por lo que está pasando en el departamento del Cauca avanza con cada día que pasa. Lejos de que estemos mejorando las condiciones de vida y las garantías de los ciudadanos, estamos viendo un incremento sustantivo de toda la actividad delincuencial. Y pareciera que esto se hace con el beneplácito del gobierno, porque independientemente que han suspendido el cese al fuego, el negocio del narcotráfico avanza rampantemente en el departamento. Nos cuentan los ciudadanos que circulan los grupos ilegales de un lado para el otro, que están dedicados a la extorsión, al tráfico de sustancias y sobre todo a la minería criminal que parece haberse olvidado. Lo grave no es solamente que los ataques se están dando sobre la población civil, que está en sus casas y de pronto resulta atacada. Estamos volviendo a esos años donde como no podían reaccionar a la acción de la fuerza pública, se tomaban los municipios, ponían bombas y destruían la infraestructura. Hay muchos colombianos hoy recluidos en sus casas, con hora de entrada, con hora de salida, con los hijos reclutados para la guerra, pero sobre todo con miedo. Ojalá el gobierno entienda que a los grupos ilegales no les puede seguir dando beneficios y entregándoles el país. El Cauca reclama atención. No queremos ser un departamento donde la ilusión, la esperanza, se sepulten detrás de tanta violencia. Gracias, senadora. Diana Morales, Voces del Senado. Ante el inminente riesgo de un racionamiento en el país, varios senadores de la República se pronunciaron. Es inminente, sí señor, los embalses en sus niveles más bajos históricamente. Informa Geraldine Ávila. La sequía que vive Colombia por la falta de lluvias a causa del fenómeno del niño ha generado que se llegue a mencionar la palabra apagón. Si bien hemos visto que en algunas zonas del país se ha implementado el racionamiento de agua, se ha especulado mucho de que puede haber un apagón o que también sería racionada la energía. Acerca de este tema hablamos con la senadora Isabel Zuleta, quien nos explicó cuál es la diferencia entre apagón y racionamiento y cuáles serían las medidas que se deben tomar para mitigar este fenómeno que vive el país. Bueno, lo primero es que la diferencia entre apagón y racionamiento es que el apagón no lo podemos calcular y el racionamiento es evitando el apagón. Es decir, necesitamos ahorrar agua, por supuesto. Todos deberíamos estar ahorrando agua porque los soles son inclementes a raíz de que nuestra capa de ozono se deterioró y por lo tanto los rayos ultravioleta aumentan los niveles de evaporación de nuestras aguas. No solo es el fenómeno que hoy estamos viviendo, el fenómeno del niño, que es el calentamiento de nuestro océano pacífico, lo que hace que tengamos oleadas de calor. No, tenemos una crisis climática que hace que tengamos mayor efecto del sol, de esa radiación en nuestro planeta y por lo tanto eso hace que nuestras aguas se evaporen. Entonces, mi recomendación no solo es ahorrar agua, sino además sembrar árboles, que es lo único que nos puede dar sombras en nuestras casas, sombras en nuestras fuentes hídricas y además ahorrar energía. Geraldina Avila, Voces del Senado. Varios sectores del país están hablando sobre un debilitamiento en la fuerza militar, en las fuerzas militares de Colombia. Amplía esta noticia el periodista Rodrigo Meléndez. Feliz sábado para usted, Pepe y los oyentes. El debilitamiento de las fuerzas militares es un tema que ha estado en la agenda de la oposición. El gobierno, por su parte, ha defendido la tarea que desempeña para hacer que la vida y el bienestar de la fuerza pública esté en las mejores condiciones. La senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, sostiene que la moral de la tropa está por el suelo debido a las políticas, según ella, equivocadas, del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hay una reducción del presupuesto y no hay capacidad operativa. No tenemos el componente aéreo. La tensión que viene provocando con países como Israel, el gobierno de Colombia, también incide directamente en la capacidad de la fuerza pública. Hay unos 14 mil ítems en el Ministerio de Defensa que dependen de relaciones con Israel. En contravía con este concepto, la senadora Gloria Flores, de la Comisión Segunda del Senado de la República, afirma que nunca antes la dignidad de la tropa había estado tan alta como ahora en el gobierno de Petro. Por el contrario, lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas de Colombia, que incluye a las fuerzas militares y la policía, es un gran fortalecimiento de las capacidades operacionales y, sobre todo, de la dignificación, como nunca en la historia, del soldado y del policía, porque ha sido la decisión del gobierno de Gustavo Petro. Dos posiciones antagónicas, posiciones diferentes, que muestran perfiles distintos de lo que son las Fuerzas Militares y la manera en que el gobierno del presidente Gustavo Petro maneja las relaciones con el sector castrense. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Varias voces se han pronunciado en Colombia en torno a la posibilidad de una nueva reforma tributaria. ¿Qué dice sobre el particular la senadora Karina Espinosa? Informa Hernando León Banegas. El presidente Gustavo Petro viene anunciando periódicamente la necesidad de presentar una nueva reforma tributaria con el propósito de equilibrar las finanzas, logrando mayor desarrollo empresarial en Colombia. La propuesta tuvo en el Senado un análisis exhaustivo, máximo cuando el tema del recaudo sigue en veremos y, según la senadora del Partido Liberal, Karina Espinosa, en estos momentos es un mensaje equivocado. Y yo realmente estoy preocupada porque tenemos el problema de las altas tarifas de energía, tenemos el problema de la gasolina, los alimentos, cuánto vale hoy la canasta de huevo, cuánto vale la leche. Para nosotros hoy mandar un mensaje de una reforma tributaria me parece un mensaje equivocado. Pero la senadora Karina Espinosa, integrante del Partido Liberal, con asiento en la Comisión Tercera de Asuntos Económicos del Senado, como madre y mujer del hogar, no se guardó nada. Cuestionó el nivel del recaudo y propuso su propia reforma tributaria, beneficiando la productividad del país. Yo quisiera pensar en una reforma tributaria que de verdad ayude a aliviar el bolsillo de la gente, una reforma tributaria donde se pueda pensar en un IVA del 10%, que pareciera una locura, pero en otros países funciona porque aquí no. Una reforma tributaria donde el empresario no tenga que pagar el 35% de impuestos de renta, de pronto una reforma tributaria para el empresario que también le ayude a aliviar y de pronto promocionar más el tema del empleo en el país. Esta nueva reforma tributaria que ha venido siendo anunciada por el gobierno a cuentagotas en la última ocasión la mencionó desde Cartagena, en el Congreso de Naturgás, hace algunos días. Están escuchando Voces del Senado. Al día de hoy, ¿cuál es el balance? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué ha pasado con el Ministerio de la Igualdad? Habla la senadora del Partido Liberal, Claudia Pérez. Informa Diana Morales. Continuando con más noticias aquí en Voces del Senado, es importante recordar que el Ministerio de la Igualdad y Equidad tiene como objetivo diseñar, dirigir, formular, coordinar y articular las medidas que aseguren la igualdad de trato y oportunidades para toda la población. Es por esto que la senadora Claudia Pérez nos manifestó lo siguiente. Este país necesitaba un ministerio de equidad y de igualdad. Esperamos a finales de este año se hayan ejecutado o se haya avanzado bastante con respecto a este tema. Me toca es un tema que hoy para mí es muy sensible, porque hoy los periodistas y los noticieros, a nivel nacional incluso, pero entrevistando a Barranquilla para traerte a colación de una barranquilla, están hablando de la cantidad de feminicidios que se están dando en la región. Es muy preocupante. Esto realmente es muy preocupante, pues sean cual hayan sido los móviles de los hechos, las circunstancias por las cuales se cometieron estos feminicidios con estas personas, con estas mujeres, con nuestras mujeres. Es demasiado preocupante y pues nosotros desde el gobierno y pues desde el Senado estamos pidiéndole al gobierno tomar cartas en el asunto. Esperamos tener un resultado muy importante de muchos avances del Ministerio de la Igualdad y Equidad para final de año. Y pues que más que nosotras como mujeres vigilantes de esto, tú y yo que somos mujeres. Gracias, senadora. Diana Morales, Voces del Senado. Queremos conocer en Voces del Senado la opinión de varios congresistas del Centro Democrático frente al programa de vías en Colombia a propósito de unas declaraciones concedidas en las últimas horas por parte del ministro de Transporte. La noticia completa con Alexander Ariza. Con el objetivo de conocer los proyectos de infraestructura y el estado de las concesiones viales del país, senadores de la Comisión Cuarta adelantaron un debate de control con el ministro de Transporte, William Camargo, el cual argumentó los retrasos por los cuales no se han podido llevar a cabo estas obras. No obstante, algunos senadores se mostraron inconformes con las respuestas dadas por el jefe de cartera, así como los temas relacionados al financiamiento, así lo manifestó el senador del Partido Centro Democrático, Carlos Meisel. La ciudadanía no quiere excusas, quiere obras. Entonces, él tiene varios proyectos que no van a la velocidad que la ciudadanía quiere. Por otro lado, hay una incertidumbre en cuanto a unos cambios de fuentes de financiación de algunos proyectos en curso, que eso preocupa aún más, porque eran proyectos que tenían, para bien o para mal, una fuente específica de financiación, ya sea vía viajes o ya sea vía concesiones, o sea, vía lo que sea, pero tenían una fuente de recursos cierta para su ejecución, su desarrollo y su construcción. El senador Carlos Meisel pidió claridad con las obras que se adelantan en la Costa Caribe, como las relacionadas al Canal del Dique y las obras que van del Atlántico y conectan con Mamonal en Cartagena. No sabemos qué va a pasar con las obras del Canal del Dique, no sabemos qué va a pasar con las valorizaciones que anuncian de las vías Barranquilla-Cartagena, no sabemos qué va a pasar con la otra obra que va por la oriental del Atlántico y pega con Mamonal en Cartagena. Entonces hay unos signos de interrogación muy grandes, específicamente en el Caribe. Alexander Ariza, Voces del Senado. El senador Honorio Enríquez denunció amenazas en su contra por su posición frente a lo que piensa en torno a la reforma a la salud. Él fue uno de los vehementes críticos de la reforma a la salud y estuvo atento al hundimiento, al archivo de esta por parte de la Comisión Séptima del Senado. Aquí está la noticia relacionada entonces con la denuncia que ha hecho el senador Honorio Enríquez en torno a amenazas contra su vida. El senador del Centro Democrático, Honorio Enríquez Pineda, expuso ante la plenaria del Senado la situación grave que se le presenta en su vida personal al recibir amenazas tanto él como su familia debido a su posición frente a los proyectos, especialmente la reforma a la salud. Tanto mi familia como el suscrito hemos sido objeto de múltiples amenazas y ataques en las redes sociales. Todo ello por mi posición frente a las reformas sociales, particularmente la reforma a la salud. Las intimidaciones no cesan, pero les quiero decir que lejos de sucumbir yo ante esas intimidaciones y amenazas y ante esas conductas delictivas me mantendré firme en mis posiciones, pensando siempre en el bienestar de los colombianos. El día viernes coloqué las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de la Nación y usted puede ver ahí uno de los múltiples mensajes que me son enviados. Ese dice que me vaya despidiendo de mi familia, que ya saben dónde vivo y que mi pepazo me lo tengo ganado hace rato. Esos son los temas que incitan, quien debe y quien representa la unidad de la nación cuando señala a los senadores de corruptos y de estar aliados con grupos al margen de la ley como ha pasado aquí. El congresista del partido de oposición Centro Democrático recibió el respaldo de todos sus colegas de todas las bancadas ante este inaceptable hecho. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. El presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, habló de refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hernando León Banegas consultó las reacciones de varios senadores en el Congreso. Según el senador Alejandro Chacón, refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional se volvió costumbre en Colombia por parte de los gobiernos de turno, ocasionando desequilibrio en las finanzas para las transiciones de mando a los nuevos gobiernos. El endeudamiento del anterior gobierno fue muy grande y lamentablemente cuando un gobierno recibe un endeudamiento tan grande lo que hay es que pagarlo para poder volver a refinanciar. Yo creo que es un error. Sin embargo, le hace falta caja al gobierno, ya le ayudamos con una reforma tributaria que al parecer no ha tenido tampoco el recaudo esperado. A pesar de que estamos en mucho tic-toc por el director de la DIAN, realmente el recaudo sí es muy pobre. Según el senador Carlos Julio González, la propuesta de un refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional debe ser sustentada al interior de las comisiones económicas del Congreso para determinar su viabilidad luego de escuchar al ministro de Hacienda. Y vamos a escuchar del ministro de Hacienda cuáles son las razones y los argumentos para trabajar ello. Estamos en un momento delicado en la economía. Está desacelerada. Hay fuga de capitales en el país. Hay un problema serio estructural del desempleo. Seguimos teniendo problemas con la formalidad o mejor la informalidad laboral. Y a eso súmelo usted. El alto precio de la gasolina, los anuncios que se hacen en esa materia, los problemas que tenemos ahora de financiación del sistema eléctrico nacional. O sea, estamos pasando por problemas, pero queremos escuchar tranquilamente al ministro que nos diga qué es lo que pretenden y para qué pretenden hacer esa solicitud al Fondo Monetario Internacional. En las últimas horas, el Fondo Monetario Internacional reevaluó sus proyecciones, indicando que Colombia tendría una baja en el crecimiento de su economía como consecuencia de la falta de inversión afectando el Producto Interno Bruto. Siempre hacemos en Voces del Senado pedagogía de la información. Queremos que la ciudadanía conozca el trabajo. En este caso, por ejemplo, que es una constancia. ¿Cuál es su importancia? Geraldine Ávila habló con el secretario general del Senado, Gregorio Elhash. Hoy, en Pedagogía Legislativa, el secretario general del Senado, Gregorio Elhash, nos contará qué son las constancias y cuál es la importancia de éstas en la discusión de un proyecto. Secretario, bienvenido a Voces del Senado y como todas las semanas le agradecemos mucho a su compañía y lo escuchamos para que nos cuente qué son las constancias. Bueno, muchas gracias y una nueva felicitación a Voces del Senado por el resultado tan satisfactorio que viene dando. Las constancias son una manifestación de la opinión o de la voluntad de cualquier congresista. Puede ser individual, en grupo, por bancada, por grupo parlamentario. La constancia es para que en el acta de la reunión de comisión o de plenaria quede constancia de que se pronunció en determinado sentido. Es casi como una proposición, es la posición del que la presenta, pero no se vota. Y como no se vota, queda allí, para que conste. Por eso se llama constancia. ¿Por qué es importante? Porque hay un principio que se llama consecutividad, que quiere decir que no se pueden, en los debates siguientes, introducir temas, al final, nuevos, que no fueron tratados en un comienzo, en los primeros debates. Eso es lo que llamaban micos de último momento, que al final aparecían con un tema que nadie había visto, que no se había discutido, que no se había publicado y terminaban aprobándolo y terminaban legislando, violando, por ejemplo, el principio de publicidad, que hay que conocer todo desde el principio, que la gente tenga oportunidad de examinar, criticar, apoyar o no, esa manifestación. Entonces, si no se presentó al menos constancia o proposición, así sea negada, y adelante aparece el tema, es inconstitucional porque no hay consecutividad. En eso consiste una constancia. No es de poca monta. Es algo muy importante, es muy frecuente, pero la gente parece que solamente le ponen cuidado a las votaciones. Como eso no se vota, parece que no fuera importante, pero es muy importante. Secretario, lo esperamos el siguiente fin de semana para que sigamos haciendo más pedagogía legislativa. Y para todos nuestros oyentes, recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales como en Facebook, Instagram, X y TikTok, pueden escribirnos si tienen algún tema del que quieren que hablemos en esta sección. Como todas las semanas, les habló Geraldine Ávila, Voces del Senado. Siempre la música es cultura y nos acompaña y queremos conocer ritmos, queremos conocer la música de todas las regiones del territorio colombiano. Por ejemplo, hoy Marlon Yepes nos ha preparado un informe especial sobre la Puya Vallenata, uno de los aires del folclor vallenato. ¡Marlon! Buenos días Pepe, un saludo muy especial para todos los oyentes que nos escuchan hoy a través de la Radio Nacional de Colombia. Hoy en nuestra sección de la nota musical, continuamos ampliando toda la información artística y cultural de nuestra música tradicional colombiana. Y es el turno de la Puya Vallenata. La Puya Vallenata es un género musical popular y tradicional que se celebra en la región de la Costa Caribe de Colombia, principalmente en los departamentos del Magdalena, Cesar, La Guajira y el Norte de Santander. Esta celebración se caracteriza por ser un evento donde se reúnen cantantes y músicos de la música vallenata para improvisar versos y canciones en honor a la amistad, el amor, la vida en el campo, entre otros temas. Este género musical es de gran importancia en la cultura colombiana, ya que representa la tradición y la identidad de la región caribeña del país. A través de esta celebración se mantiene viva la música vallenata, que es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y se fortalecen los lazos de amistad y comunidad entre las personas que participan en ella. En este espacio se resaltan las habilidades musicales y poéticas de los participantes, quienes demuestran su destreza en la improvisación de versos y melodías, generando un ambiente de diversión y camaradería entre los asistentes. En definitiva, la Puya Vallenata es una manifestación cultural que contribuye en la diversidad y la riqueza cultural de Colombia. Marlon Yepes, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos, son ustedes muy amables. Agradecemos su gentileza por estar siempre en la Radio Nacional de Colombia, escuchando Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República, cuyo presidente es el doctor Iván Name Vásquez, Robinson Castillo, jefe de Información y Prensa. Este equipo de comunicadores estará con ustedes mañana, Dios mediante. Por su amable compañía, gracias. Hasta entonces. Permiso.